Vamos por más, 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 más Hoy Danilo me vino a visitar A mi casa pasó hasta el hogar Tú eres mi presidente y yo Siga, siga, siga mejorando la nación Vamos todos juntos, vamos por los dos Soy Danilo, ven y nos salga el corazón Vamos por el reto, vamos por la paz Vamos todos juntos por cuatro años más Amigos, presidente, siempre es por la vez Vamos a contar con la presencia De una dinámica joven que quiere llegar al Congreso Nacional Con proyectos y planes de cara a un futuro sin desperdicio Ivania Rivera, buenas tardes y gracias por venir a este programa ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas tardes Humberto Y buenas tardes a todo el televidente Y radio escucha y al pueblo de Puerto Plata en general Proyectos y planes, ¿por qué usted quiere llegar al Congreso? Para cobrar mucho dinero y hacer una figura Jamás Yo quiero ir al Congreso Nacional porque entiendo que esta candidatura fue un poco sorpresiva Pues a dos meses de las elecciones que se ha dado la oportunidad Y como mujer y como joven entendía que no podíamos desaprovecharlo Es un género y una generación que ha estado marcada porque siempre ha tenido que esperar a que le llegue su momento Ha tenido que tocar más puertas quizás que lo demás Como mujer todavía somos un número Nos dan el espacio porque debemos completar un número Quisiera que en su momento eso cambiara y que comenzáramos a trabajar con igualdad Pero entendí que debía asumir este compromiso y este reto porque tenemos que trazarnos Un camino dentro de la sociedad Un camino dentro de la política y esta era una oportunidad más para nosotros Quiero llegar al Congreso Nacional porque entiendo que debemos trabajar en pos al desarrollo de Puerto Plata El presidente Danilo Medina nos está colaborando con eso Con desarrollarnos una vez más como provincia Y quiero ser yo la que continúe al lado de él en ese desarrollo Es decir, que trabajemos con proyectos y leyes que beneficien directamente sectores productivos de Puerto Plata Para que podamos desarrollarnos cada individuo independientemente ¿Con cuántos votos se llega al Congreso Nacional en este proceso? Bueno, no hay un número exacto Pero se asume que con el crecimiento poblacional que ha habido en los últimos años Pues se puede llegar con unos 8.000, 9.000 votos Entonces, ¿con qué cuenta usted? ¿Con cuáles son las estructuras? ¿Usted está con Francival, usted está con Javier Clau, usted está con César Peña Bonilla ¿O usted está con dinero en los bolsillos? Yo estoy con el PLD primeramente Estoy apoyando a mis candidatos del PLD Con Javier no estoy porque yo estoy competencia para Javier en estos momentos Estamos trabajando con una estructura que Comenzamos a trabajar con una estructura que tiene el doctor César Peña Bonilla Entre otros dirigentes que me acompañan Y ha ido ampliando a medida que las personas han simpatizado con mi candidatura Y se han identificado con ellas En una oportunidad yo hice un recorrido con Joaquín Balaguer Y acostumbraba a lidiar a los pobres Y se le pegaban Y andaba con un saquito parecido a este Yo no sé si estaba de Balaguer Con papeleta de 5 pesos A usted los candidatos se le acerca mucha gente con recetas Hasta del 800 Y le piden Y otros los abrazos y otros tienen cariño ¿Cómo usted se hace con eso? Bueno, a medida de la posibilidad de un empresariado amplio Que ha creído en nosotros Nos ha ayudado con esa parte Hemos ido dando salida a las cosas que podemos darle salida Y ayudas sociales que hemos podido darle salida Aquí hay muchos empresarios de farmacias, ferreterías En fin, un sinnúmero de personas que ha creído en mí Y en esta candidatura Y es con lo que nos hemos sostenido Para irle dando salida a esas necesidades Y esas ofertas que no he hecho Perdón, ofertas no Esas demandas que no he hecho ¿Qué dicen en Sosua de usted? ¿Qué usted cree que dicen? Me dicen Tuve un informe hace algunos minutos Que usted asistió a una reunión en Sosua Y generó hasta envidia De que fue la más aplaudida de todos ¿Por qué? Bueno, hemos ido haciendo un trabajo Desde que comenzamos Ya hemos recorrido desde Palo Amarillo Hasta el Burro de Maimón Y yo creo que la gente se ha identificado conmigo Con mucho cariño Mucha entrega desinteresada Que en la política a veces no es tan así Yo he sentido ese calor humano Esa necesidad de algo nuevo Y creo que se manifestó ahí En esa asamblea que tuvimos en Sosua ¿Se siente que les tienen cariño? Yo siento que me quieren Esa es porque usted es elegante Y los hombres dicen Caramba, la mujer es elegante No, no, no Mire, las mujeres A veces nos da dificultad Apoyarnos unas con otras Y yo he sentido que ha sido Un desborde De apoyo De mujeres Se han sentido identificadas Y también como yo les he dicho Tenemos la necesidad De hacernos más fuertes Para poder trazarnos un camino Y para lograr nuestros objetivos Este es un programa Que en estos nuevos tiempos Diseñado por mayas y los judíos Es así interactivo Que ya no es un programa cerrado Tenemos ahí en la vía telefónica En nombre de Farnacia La Flora Buenas tardes Gracias por venir Buenas tardes comunicadores Buenas tardes Mi diputada De mi partido La diputada más bella Y más sincera Esto va a buscar votos jóvenes Votos viejos ¿Por qué no? En nuestro partido O sea, como candidata Porque ya viene una familia Que era Rivera Que es muy viejo En nuestro partido Del PLD Por eso es que vamos por más Con nuestro presidente Danilo Vamos por más Con nuestra diputada Vamos por más Con nuestro senador Falsibarga Con nuestros síndicos Y los demás diputados Entonces el público Te da la muñeca Para decirte Que vamos para las calles Como dice el presidente No vamos a buscar los votos Bajo las piernas Más allá Es que vamos a buscar A donde quiera A donde quiera A donde quiera A donde quiera Pero estamos que buscamos Que a la prescripción No le podamos un chance De un chancecito Y una brecita Lo tenemos que dejar Allá afuera Como tiene que estar Así que buscamos Los votos Y daña Como lo sabemos buscar Y nosotros Los peleleitas Usted le está dando A Puro Para que llame Ay no, no, no Sí, pero yo me imagino No, no, no Cariño Puro y yo No tenemos mucho cariño Ah bueno Si tiene cariño Buenas tardes A la hora de la farmacia La Florida ¿Quién tenemos? ¿Y de dónde? A ver A ver A ver Los callejones Esa zona Que estamos apoyando Y varias Porque hay que Hacer la oportunidad A la persona Que vengan a innovar Y aportar Porque tú sabes Cómo ha estado Plagado La política De gente Que lo que van a beneficiar En el caso Y cuando Hace poco tiempo Las cosas que mandan La época La época de la mediocridad La época de la La campaña En desuso Eso no se usa Buenas tardes ¿Quién tenemos la vida telefónica Buenas tardes? ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos la vida telefónica? ¿Quién tenemos la vida telefónica? ¿Quién tenemos la vida telefónica? En Puerto Plata ¿Quién tenemos la vida telefónica? Mi candidato Iván Rivera Agradecemos la presencia Del señor gobernador Doctor Iván Rivera Que el cargo No se le ha ido a la cabeza Siempre un hombre humilde Y sencillo Y ligado a los pobres Sí Buenas tardes ¿A quién tenemos y de dónde? Habla de Farmacia Las Flores Sí, muy buenas tardes Te habla José Sarita Fíjate Realmente tenemos la oportunidad En estos momentos De uno elegir Una persona joven Capacitada Profesional Una persona que Engalana esa boleta Eso es indiscutible Entonces Yo no creo Que tanto que hemos hablado Del reino femenino Uno se quede Sin votar Por esa joven Preciosa y talentosa Así que Mi apoyo para ti Muchas gracias ¿Para dónde va usted Los contactos suyos? ¿Cómo siguen? Porque la renta final De una campaña Es la peligrosa A uno le compran la gente Y otro hasta se matan Y se suicidan ¿De aquí para dónde Parte usted? De aquí Los amasres finales De aquí nos vamos Seguimos trabajando En la calle En los municipios En los distritos En los barrios No hemos parado La agenda es completa Desde la mañana Hasta la noche Estamos trabajando Organizados Nos hemos rodeado De gente buena De gente comprometida Con este proyecto Y entiendo Que no va a haber Necesidad de nada De eso que usted mencionó No llegue a arrancar La renta final Se lo tocó Un saludo de ahora Que peligroso Buenas tardes Aquí tenemos Nombre de Farmacia Papeleta Mató Manu Y Manu Mató Arrancado Para Monico Adiós Buenas Tomás Tomás Al Monte Muchas gracias Don Tomás Vámonos por parte ¿Cómo usted está En Maimón? Estamos trabajando Yo creo que estamos bien Porque se han unido Nuestra candidatura Mucha gente fuerte De allá ¿Cómo está usted En Montellano? Bien Vamos a recibir Este llamado Y vamos a seguir Desglosando Estos puntos Por puntos Buenas tardes Buenas tardes Sí Yo quiero hacerle Una pregunta A la señorita Albania Rivera Sí Mire Yo le voy a hacer La pregunta De la siguiente forma ¿Cómo ella Perteneciendo al equipo De Félix Castillo Puede pensar Que ella En tan poco tiempo Puede formar Una estructura política Más fuerte Que la de Javier Clark Y la de Félix Castillo Agradecemos su pregunta Y debo decirle al mundo Que en Rusia Nadie conocía A Boris Yensin Sin embargo Hasta todo el político En Rusia El poder político Los líderes Se hacen en coyunturas Buenas tardes Buenas tardes Le habla García Moto De Marmón Pero García Por Dios Tú eres padre De los periodistas Están diciendo ahora Que tú eres llegó papá Adelante Con tu inquietud Estoy en los tejados Ahora mismo Con un grupo de jóvenes Que andamos haciendo Un cara a cara Y esta muchacha Para mí Es un ejemplo Porque viene De una familia En plan Que se llama Los Rivera Nosotros Agradecemos a ella Que es una muchacha Que representa un futuro Para Puerto Plata Y para el Congreso Nosotros estamos aquí Con todos los jóvenes De Marmón Yo no hago bultos Yo no hago bultos Yo ando en la calle Buscando los votos Del presidente de la República De Walter Musa De Francia Ibarga Y los diputados Estamos aquí Isla Mosa Gaña Estamos aquí Marmón Adelante Muchas gracias Bueno muchas gracias Debo decirle públicamente Que García Motto Donde se mete Un hombre exitoso Que no hace amaraco El hombre resuelve Es un quitambre García Motto Usted como que está visitando A sus brujitos Parece No jamás Yo soy una mujer Muy de Dios Muy de Dios Y entiendo que el poder De él es que no ha traído Hasta aquí Y hemos ido Conformando esta estructura Que ha creído En el proyecto Y es la que nos va Dando la ruta Hacia adelante Y nos dará la victoria Buenas tardes A nombre de Farmacia La Florida ¿Quién tenemos? Buenas tardes Le habla María María adelante Con su inquietud Se le cayó Se acaban los minutos A veces Es Montellano ¿Cómo está usted? Que no me desglosó eso Estamos bien Estamos bien Estamos estructurados Y estructurándonos Aún más Allá estamos Nos está coordinando El dirigente Buquila Ah Buquila Otro hombre trabajador Sí Entre otros Entre otros compañeros Que se han ido Adhiriendo a nuestra candidatura Y en San Marcos ¿Cómo están los comités Y las cosas? Bueno en San Marcos Vamos bien Tenemos varios equipos Hemos hecho ya mano a mano Hemos visitado Nos hemos reunido Con mujeres en San Marcos Ya he ido como cuatro veces A San Marcos A reuniones Y creo que vamos Bien fuerte Y en Playa Oeste Usted no ha ido Con las manos vacías En Playa Oeste No me diga eso Hemos ido Sí Hemos ido Buscando las soluciones Escuchando su problemática Y tratando de gestionarle Las soluciones a ellas Vamos a recibir Esta otra llamada Buenas tardes Buenas tardes La diputada Con Dios delante Muy buenas tardes Y lo sigo escuchando Y gracias por la oportunidad Muchas gracias a usted Por llamar y ver este programa Precisamente para que me vea Yásica Con quien cuenta usted Yásica Buenas tardes Sí Buenas tardes Adelante señor Agradecemos la presencia De Reynado Ortiz Y del ingeniero Mibio Simón Mibio es un hombre Insistoso en política Mibio es un trabajador Incansable Usted no es fácil Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Licenciado Licenciado En periodismo Uno de los mejores Y un toque de queda Aquí en su programa El día de hoy Aparte de otros Rafael Te saludo Ivania Un cariño Un cariño muy especial Para ti Y de verdad Le sale difícil A un candidato Preparar un equipo Cuando realmente Con un empeño De querer hacer las cosas bien Le sale difícil A un candidato salir Y tan rápido como Ivania En solo un mes y medio Ha preparado una estructura De seguidores Y que todo El pueblo Está En fin Positivamente Esperándose 15 de mayo Para votar por ti Ivania Felicidades Seguimos para adelante Muchas gracias a usted Por llamar Decía usted entonces Yásica ¿Cómo está? ¿A quién tenés usted? Muy bien Vamos Vamos Trabajando con Dirigentes de allá Está El Melo Está Ramón Mañana nos vamos a pasar El día completo En Yásica Trabajando Ya haciendo visitas ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Usted es date de jengibre Paguete A sopao ¿Qué es lo que usted hace? No, yo le digo Que esto es una candidatura De Dios Dios me ha proveído Nos bebemos un refresco Sí, pero recuérdese Usted, espérese Espérese Cuando Jesús al Cristo Vino a esta tierra Que multiplicaba los peces Los panes Y sanaba a los enfermos Estaban las multitudes Jesús, Jesús Cuando el hombre cayó Cuando el hombre cayó en desgracia Y yo no conozco a ese hombre No, no, no Declare miseria Entonces le dan No, mamá Pero yo creo que la gente Ha confiado Ha confiado Y ha creído Que esto es un proyecto Con nuevas esperanzas Dentro del mismo PLD Y estamos Y estamos trabajando Para ello Vamos a recibir Esta otra llamada Nombre de Francia Las Flores Buenas tardes Sí, buenas tardes Le hablo a Miguel Tamayo Adelante Miguel ¿Cuál es el que tú? Es una auténtica representante Del equipo de Danilo Medina Así que Ibaña puede contar con nosotros Puede contar con nuestro sector Con nuestro apoyo Ya le ha demostrado Su liderazgo Su entrega Y tú de tu interés Pero ven acá ¿De dónde te ha concitado Tanto apoyo? Porque debo felicitarla Yo también públicamente ¿Qué es lo que está pasando? Es el presidente Danilo Medina Que le está consiguiendo A uno nombramiento Calleito Para abajo No, eso está prohibido Ahora Está prohibido Eso se cerró Y el presidente Es un hombre Que cuando dice Está cerrado Está cerrado Sí, pero recuerde Eso usted No, mire Usted sabe que yo trabajé En campaña de juventud En la campaña pasada Y muchos de esos dirigentes Que hoy me apoyan Vieron mi trabajo Y vieron mi compromiso Y responsabilidad Con los que trabajaron conmigo Usted está cosechando Los frutos que sembró Sí Creo que hemos ido Consechando los frutos Que sembré yo Que ha sembrado mi familia Y que ha sembrado Muchos de los dirigentes Que hoy me apoyan Bueno, buenas tardes Otra llamada En la vía telefónica Buenas tardes Le habla Paola Yo le quiero decir A mí me gustaría Votar por ella Pero el problema es Que su voto va Para Frazzi Vargas Y Frazzi Vargas Lamentablemente No hizo nada Por Puerto Plata Repetamos esos conceitos Los que defienden a Francia Y que llamen también Porque esto es así Y los que estén en contra No nos respetan Decía usted entonces El trabajo y la cosa Bueno, vamos Como le digo Cada día Nos dirigimos a diferentes sectores De la circunscripción Diferentes municipios Distritos, barrios Tenemos una agenda completa Desde mañana Corríguez 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito ver qué ha pasado Con esa ley Que hay que modificarle Para obtener mejores resultados La ley de los envejecientes Con las pensiones Yo soy una persona Muy enpegada A esa generación Y los malos a morirse Antes de tiempo Porque una pensión Dice que de 5 mil pesos Como hace el consejo de tratar De la azúcar sea Eso es matar a la gente Eso no da ni para un desayuno De gente pobre Entonces yo me he preocupado Por eso Porque son de las cosas Por ejemplo Yo como joven La estoy viviendo Como mujer Estoy viviendo Una serie de problemáticas Y me he rodeado Siempre de mis abuelos Que entiendo Cuáles son las necesidades De ellos Y que ellos requieren En este momento Y entiendo que la seguridad De salud Y la seguridad De ellos Tener sus servicios Básicos cubiertos Es lo que nosotros Debemos de remunerarles Esta sociedad En algunos sectores O segmentos Se está cayendo a pedazos Aquí tenemos Una decomposición Una transculturación A todos los niveles Aquí Respetando a la gente Que vive de eso Los puntos de droga Es mejor chocar Con un general de la policía Y no con un punto de drogas Usted no cree Que usted como juventud Debe preocuparle Lo que está pasando ¿Cómo lo ve mucha gente Que son tecatos Con grupos de aretes Por aquí ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno yo entiendo Que el mismo tema De los empleos Es el que lleva A que la juventud Se desvíe Y tome el camino Más fácil O el camino incorrecto Entiendo que Hay que motivarlos Para que Se le haga más fácil El estudio Es decir Que no sea Un estudio universitario Si se quieren preparar A nivel técnico Es válido Pero que se preparen Y tengan un oficio De qué vivir Pero un oficio Que vaya por el camino Correcto Entonces claro Que todas esas cosas Me preocupan Y todas esas cosas Son las que me quiero Sentar a ver Y a analizar A ver qué podemos Hacer por ello Yo soy de esa generación Y es la generación Que más huérfano está De muchas cosas Entonces yo quiero Que eso se recupere Y que las que vienen De nuestros hijos Pues entonces lleguen Ya con un Con unas Una Que sean ciudadanos Diferentes Más completos Integrales Con más valores Que se recuperen Muchos valores Tenemos que ponerle Un esto a esto De lo contrario Vamos a recibir Otra llamada Buenas tardes ¿Quién tenemos? Oye tú Humberto Te pido excusas Hable, hable No hay problemas Oye, hace bien Esa que llamó Que dijo que Quisiera votar Por la niña No por Francia y Vargas Esa no es peledeísta Hay que tener cuenta Porque estamos en campaña Oye, hace bien Francia y Vargas Es un ganador Humberto Para la madre Todos dan Ese solo día Y Francia y Vargas Da el mentero Día por día Ha hecho Lo que tiene que Francia y Vargas No habla Oye Pero Francia y Vargas Es un ganador Félix Por otro si mata lento Que mate más rápido Y los cocotos La gente volaba así ¿Usted no cree que si seguimos Como vamos Que hace falta La pena de muerte En el país? Para algunos casos Yo no voy con la pena de muerte Yo no voy en pro de la pena de muerte Pero si necesitamos una reestructuración de la sociedad Y debemos salvar las generaciones que vienen Que vienen subiendo Debemos Perdón Debemos salvar las que están Porque aún hay tiempo Y debemos de tratar De que esa generación que viene subiendo Viene de una manera diferente Yo creo que La tanda extendida Que el presidente Danilo Medina Está haciendo Es una colaboración más A tener una sociedad Diferente Va a recibir otra llamada No habré Farmacia a las flores Buena tarde Sí, muy buenas tardes Quiero felicitar a la doctora Ivana Rivera Por ese excelente trabajo que hizo Hace un tiempo Para que el presidente Danilo Medina Fuera hoy ya presidente El trabajo que ha hecho Como ministra de la juventud Que ha apoyado a muchos jóvenes Descantos recursos Jóvenes que necesitan Esa mano amiga Aquí en Puerto Plata Quiero felicitarla también Porque en este poco tiempo Ha podido escalar En el pueblo de Puerto Plata La gente que le apoya A los jóvenes Vemos representados en ella Quiero públicamente felicitarla Y desearle mucho éxito En estos pocos días Que nos quedan ya De buscar estos votos Decirle a la gente Que sí se puede Que todavía se puede creer En los jóvenes Que se puede creer en la mujer Que se puede creer En esa madre Esa madre de familia Esa joven Que ha demostrado Que sí En Puerto Plata Aquí hay gente Buena Gente productiva Tony Gómez Muchas gracias Muchas gracias señor Gómez Usted tiene gente Que le elogia Y qué bueno Que no todo está pedido Que hay jóvenes Con deseo de progreso Y que no han Escogido los caminos Equivocados El materialismo histórico Y la dialéctica Habla que los nuevos Reemplazan a los viejos El futuro de ustedes Nadie Nadie puede con eso Una vez me dijo a mí Pedro Alejandro Aguirre Un diputado exitoso En los municipios Humberto Yo no puedo matar Al que me va a sustituir a mí Nadie Nadie puede con la juventud Y eso Eso hay que entenderlo Y apoyarnos Por eso yo Quise asumir Este reto Porque para mí Es un reto En dos meses Alcanzar Los niveles Que otros tienen años Ya transitando Los caminos Pero entiendo Que la juventud Yo creo en la juventud Porque yo soy joven Y he visto Que como Cuando le damos Responsabilidad A los jóvenes Lo cumplen Lo cumplen Lo que tú tienes que darles Es la responsabilidad Y poner la confianza En ellos Y que hagan El compromiso contigo De que tienen que sacar Los trabajos Bien Vamos a decir Le voy a pedir acusas Vamos a decir Otra llamada A la farmacia A las flores Buenas Buenas Adelante caballero Desde Yásica Representando A aquella Yásica A muchos años A Iván Esa joven Esa joven Esa joven Esa joven valiosa Que es ahí La vamos a llevar Al Congreso Nacional Muchas gracias A la gente de Yásica Que ve Y escucha este programa También Mis raíces Son en Yásica Mi abuelo Y mi padre Vivieron allá Muchos años Mi abuelo fue Un hombre que hizo Una labor social Tanto en Yásica En Sosúa Prácticamente altruista Mi abuelo era El médico de Yásica El que a caballos Recorría Todos los sectores Le deben muchos favores Entonces eso no se olvida O tienen mucho cariño Sí, sí, sí Buenas tardes Gracias por llamar Yo Quiero saludar De la avenida De la avenida De la avenida De parte Cañaña A A Ivania Muchas gracias Cañaña Cañaña que le llama ese Gracias por ver Y escuchar este programa Buenas tardes Ay Dios mío Cuántas cosas Buenas tardes Sí, sí, sí Tengo un equipo Cancía Montes Ramón Salgaña Y nosotros Te vamos a apoyar Para que usted Dispute Un derecho Emocional Muchas gracias 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 a usted La gente de Maimón Por ver y escuchar Este programa Usted tiene mucha gente Usted está pareciendo A los inicios De Saddam Hussein Que fue un hombre Demasiado exitoso Y brillante ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estamos haciendo El trabajo Usted anda con la Biblia Diciéndole Dios, ayúdame Dios, ayúdame Buenas tardes ¿A quién tenemos Y de dónde? Buenas tardes Ben Ramirio Buenas tardes Ibania Le habla Aurelio Una observación Yo no quiero Que las deudas mías Se las caigan Ramiro Francisco Yo soy Humberto Francisco Una vez Un cobrador Se lo va a llevar Pero también Si hay una herencia Demela a mí No se la den a Ramiro Buenas tardes Humberto Buenas tardes Y bendiciones Quería decir Que anoche El Partido Revolucionario Dominicano Ande el doctor Papito Martínez Hicimos una gran concentración Que no la hace nadie Con más de 1300 personas A Franci Vargas El próximo senador Y a Huartel Musa Que es el único síndico Que ha trabajado Por Puerto Plata Quería decir A esa que llamó Que Franci Vargas Yo nunca he tenido relaciones Con Franci Vargas Pero es un hombre Que ha trabajado Lo único que Franci Vargas No habla Pero eso Que andan dicapirando Ahora Nunca han hecho nada Nunca han recibido a nadie Y nadie lo conoce Franci Vargas Hizo el hogar Y no habla Y no habla De Cacarial Lo que Franci Franci se queda Y seguirá En el Senado Le pidieron dos abanicos A un señor Que anda pirando ahí Y se negó Lo que mandó Fue una funda de menta Y nunca ha hecho nada Ni en el Congreso Ni por Puerto Plata Nunca ha hecho nada Pero es bueno Ahora venir A él Pero Franci Vargas Sí Y ahí se quedará Franci Vargas Con el poder de Dios Y con los votos De Puerto Plata Muchas gracias Gracias a usted Por llamar a este programa Respetamos todos esos juicios Lo que estén con Franci Lo que estén con usted Lo que estén en contra Porque la democracia Se fortalece Cuando hay contradicciones De lo contrario No estamos en dictadura De siglo XXI No déjame No jamás Entonces decía usted En relación a los pasos Que está dando De su proyecto Bueno Entonces le decía Que tenemos una conformación Aparte de las visitas Que estamos realizando Pues ya hay un trabajo De un plan electoral Que se está realizando A la vez Yo he tenido que hacer Todo junto Pero ha salido muy bien Porque estamos trabajando De manera organizada Y creo que los frutos Se están viendo La percepción Que usted tiene Del presidente Danilo Medina Los juicios ¿Qué usted considera Medina? Para mí Danilo Medina Es alguien especial Es un hombre Extraordinario Y de palabra Danilo está empeñado En tener bien A la gente De la República Dominicana Él siempre en su campaña Decía Yo quiero que me agradezcan Cuando yo no sea presidente Yo quiero que me vean En la calle Y me digan Usted cambió mi vida Y creo que él está Trabajando para eso Y cuando cambiamos La vida de los individuos Para bien Pues Todo va a ser Todo el desarrollo De un país Va a venir más fácil Porque no vamos a depender De un empleo del Estado Sino que cada quien Va a poder desarrollarse Por sí mismo Las encuestas En la recta final De una campaña Son peligrosas Porque los seres humanos La mente no la dominan Tienen planes La gente Ustedes De ponernos locos Sabe una encuesta Norteamericana Que dice Que Danilo Medina Tiene un 49.1% Y Luis Sabina De 44.5% Y otra sala Que dice que Danilo Tiene un 70% Otra que tiene un 60% Otra que tiene un 61% Otra Explíqueme ¿Hasta dónde Ustedes no piensan Llegarlo? Bueno Yo lo que sé Que es evidente Que el triunfo Arrollador Que va a tener El presidente Danilo Medina No se puede ocultar Ante los ojos De nadie Ni ante los ojos De la población La misma oposición Lo sabe Lo que pasa Es que ellos quieren Colocarse de alguna manera Pero no hay espacio Para ello Lamentablemente El presidente Danilo Sobrepasó los límites Buenas tardes Otra llamada No hay farmacia Las flores Sí, buenas tardes Yo creo que una pregunta A esta candidata Diputada ¿Quién habla? ¿Con qué hablamos? ¿Con qué hablamos? ¿Con qué hablamos? Yo creo Que una muchacha Que no conoce Los barrios de Puerto Plata Ni conoce Los pobres de Puerto Plata Piensa en la pirala Esto es peledejita Dice ese caballero Que usted no conoce Los barrios Ni los pobres de Puerto Plata Gracias por su llamada Que la respetamos Bien, yo Sí conozco Muchos barrios De Puerto Plata Y mucha gente De todo tipo De clase social De Puerto Plata Yo trabajo En el área De la salud Y siempre Me he mezclado Con cualquier tipo De persona De Puerto Plata Siempre nos hemos relacionado Y lo que no conozca Lo voy a conocer Porque mi interés Es que todos Echemos para adelante Y todos nos desarrollemos Bien, agradecemos La presencia De dirigentes Y simpatizantes Partido de la Liberación Dominicana PLD Que le están acompañando Aquí en los estudios Del circuito Musa Radio y Televisión Observando el desarrollo De su entrevista Parece que hay un cariño Hay un cariñito Pero hay Entonces Tenemos la llamada Felipe Buenas tardes Buenas Yo tengo para decirle A esa bella dama Que ella no conoce Los barrios Que se meta Los barrios De San Marco Para que ella vea La pobreza Que hay Y la miseria Oye Aquí se le tomó Una casa A una señora Yo fui donde Su papá Para que le diera Una ayuda Y cuando son cosas así No hay que ver Banderillo Ni nada Si no ayuda Muchas gracias Doña Por llamar A este programa Que se meta A los barrios Pobres Ahí andamos Con cien Con cemento Ahí andamos Yo creo que Que si se ha solicitado Una ayuda Al gobernador Pues Esa gobernación Es de la que se ha caracterizado Por no tener banderías políticas Lo que pasa es que Las gobernaciones gestionan Y yo puedo estar seguro De que eso está en proceso Está en proceso Y San Marco Es uno de los lugares Que más Que más he visitado También He ido a Los Riel He ido a Don Gregorio He ido a muchos sectores De allá de San Marcos Estamos conociendo Y aún nos falta Todavía nos quedan Treinta días Y más allá De la campaña política Lo que pasa Que en esos treinta días Usted va a tener que hacer Un listado De la casa que necesite Sin Buscar algunos recursos Y con un camioncito Y el que necesite Su cementico Háselo también Porque ya la gente Ya la gente está Que sabe Que no Que ayúdame Cuando yo llegue Ay mamá Cuando un diputado Un senador Estaba en Francachela O un regidor Cobrando su cuarto Ahí La gente está Que no cree En nadie Bueno Buenas tardes Gracias por llamar A este programa Ay ñeñe Como dicen amigos míos Buenas Buenas tardes Yo quiero felicitar A la doctora Que la conozco Como una persona Muy sencilla Yo he visitado Su consultorio Y la conozco Porque es una persona Muy sencilla Me ha tratado muy bien Y ha tratado temas Conmigo Que No siendo política La pude reconocer Como una persona Sencilla Felicidades doctora Muchas gracias Usted tampoco Usted puede quebrar Los negocios No se pueden quebrar Porque entonces Es una cosa No porque el trato Que ella está diciendo Usted no sabe Si cuál es el trato Si es de persona a persona A veces El tratar bien A una persona Es tú escucharlo Tú hablar Tú darle cariño Calor Si si Hay que tener Relaciones humanas Agradecemos la presencia De Nano Fortuna También Que Nano Está pegado En esta y en la otra Gobernación Y en la que venga Bueno Que Nano Es un excelente trabajo Si Buenas Estás insertado En los nuevos tiempos Velo como está Por ver si se consigue Una de las hijas De Big Day Buenas tardes ¿Quién tenemos? Buenas tardes Humberto La licenciada Nidely Martínez Felices De tener una representación Como la doctora Ibania Una persona En quien creemos Y confiamos Y si se puede Adelante Muchas gracias a usted Por su llamada Los políticos Tradicionalmente Se agotan En estos días De una recta final De una campaña Usted tiene Sus adversarios Internos Que son los peligrosos Los enemigos de afuera No son tan grandes Los de adentro Son los peligrosos ¿Hasta qué hora De la noche Se duran En estos afanes Y estas agonías? Yo no tengo hora Hablando con la gente Ayudando a la gente Yo no tengo hora Y más Tengo menos tiempo Menos tiempo Que los demás Otra llamada Buenas tardes Gracias Buenas tardes Ibania Te estoy mirando En tu programa Felicidades Y que Dios te bendiga Soy Mariano Muchas gracias caballero Gracias Mire Usted que está En estas aspiraciones La gente Retórnalo Bueno Vamos a recibir Esta otra llamada Buenas tardes Bueno Hello Buenas De Samu Sí buena De Samarco Adelante La gente De Samarco El pueblo Le prometió La calle Aquí Nunca ha venido Más Yo quiero que vuelva ¿Quién fue Que la prometió? No Le prometió A vos No 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 Ha prometido Esa calle Caballero El propio Gobernador De todas Manera Si la calle Está en condiciones Críticas Y como es un plan Del presidente Danilo Medina De afastar Todo el país Que afasten A San Marcos Eso es lo que hay que hacer Decía yo ¿Por qué usted no Aprovecha Estas coyunturas? Porque lo que uno Siembra Tiene resultados Usted siembra La maldad Y la maldad Viene triple Si sembró El bien El bien Viene con resultados Se han estado Haciendo denuncias De las condiciones Críticas De Ricardo Limardo ¿Qué podemos hacer Para mejorar esto? Precisamente Esas condiciones Críticas Que se han denunciado Del Del Ricardo Limardo Yo estuve La semana pasada Antes de que salieran Esas denuncias Ah pues usted lo vio Lo que yo le estoy diciendo Pero Lo que no se ha mostrado Es la parte nueva Del Ricardo Limardo Que se está terminando Que se está terminando Porque el día que hicieron Esa denuncia Pues No se No se Solamente se mostró La cara Que está Deteriorada Del hospital Pero la parte Que ya se está rehabilitando Y que está prácticamente lista No se mostró El hospital Se está trabajando Lo que pasa es que Hay que terminar una parte Para poder utilizarla Y remodelar la otra Buenas tardes Otra llamada Nueva Farmacia La flor Agradecemos la presencia De un hombre de Yásica José Lito José Lito Ahora está con guate No es pendejo Buenas Adelante caballero Que entonces estamos de cuadrado Ahora está José Lito Con guate Musay Pero José Lito No tiene ni la cara De pronto Aló Buenas Aló Aló Buenas Si es para demostrarle A la señorita Que está ahí presente Y decirle Que es con la masa probre Que se gana Y ella en realidad No la conocemos En la masa probre Lo que de verdad Votamos Y le damos el voto De confianza A las personas Para que pueda No la verdad Que no La verdad Pero Gracias por llamar Y respetamos Esos conceptos Dice que la masa probre Pero ya me están conociendo Me están conociendo Los que no me conocen Yo tengo poco tiempo En esta candidatura Pero no quiere decir Que no me van a conocer Por eso estoy viendo El hecho de que ven Este programa Por lo menos Lo ven 300 mil personas Ya él no puede decir Que no me conoce Por lo menos 300 mil personas En poco tiempo La están viendo Usted Claro Por eso Este gobernador Prometa que no lo cumpla Él es Ambiori de Montellano Es muy difícil Don Iván Es un hombre muy serio Y nunca he ido A la gobernación O nada Pero siempre Veo las gestiones Que hacen para la cosa Nunca he ido A la gobernación Nunca en mi vida Pero una persona Que se ha bajado Para todo el mundo En esta gobernación Para todos los barrios Iván no tiene Preferencia Con ningún barrio En la provincia De Puerto Plata Como gobernador Lo ha hecho Excelente Y si el presidente Repite que lo deje Ahí cuatro años más Porque se lo merece Bueno Debemos destacar El doctor Iván Rivera Y Julio Almonte Que en los problemas Que se han presentado De su competencia Ellos dos Dentro de la posibilidad De han gestionado Han hecho los esfuerzos Necesarios Para que se resuelva Recordemos el problema Con la gente de Muñoz De aquí abajo Donde el gobernador Actuó con responsabilidades Hizo lo que se pudo Y en el caso También de Maimón Buenas tardes ¿Quién tenemos? ¿Y otros problemas? Sí, buenas tardes Mira Oye Que habla El presidente Del sindicato De los pecadores Mira Da pena Que digan eso De Iván Rivera Si Iván Rivera Se ha echado En Puerto Plata Y esa niña Todos los ricos Que han Han dirigido A Puerto Plata En contra de Iván Rivera Porque Iván Rivera Era un hombre De los pobres Que Iván lo tiene Enfeicado Completamente Y el enemigo Lo rico De aquí de Puerto Plata Porque Iván Se ha tirado La masa pobre Arriba El único gobernador Que va a pasar En la historia Se llama Iván Rivera Y qué bien Que esa niña Esté aspirando A esa posición Que tenga Que espero Que Puerto Plata Agradezca Lo que Iván está haciendo Y le den voto A esa niña Muchas gracias Que ha sido escuchando Debemos decir Que Nena Rivera También Y otros Han hecho su trabajo Lo que pasa Que cada quien Tiene su estilo Pero hay que reconocer En su padre Que los problemas Da la cara No sale corriendo No es un cínico Ni un demagogo Así es Porque aquí hay artista De la demagogia Buenas tardes Buenas tardes La licenciada La licenciada Juana González Amiga Muy amiga De Iván Rivera Estoy muy contenta Porque la niña De Iván Rivera Yo la vine a hacer Que vaya al cenar A la Cámara de Diputados Y que abogue mucho Porque de la juventud Se tiene mucha esperanza Así que yo auguro Eso me caí el otro día Porque está Que no se puede andar En la calle 2 De Torre Alta Y todo el mundo Pagamos impuestos Nada más No los más pobres Los menos pobres Los más ricos Los menos ricos Todos pagamos Yo creo que tenemos Derecho a eso Yo quiero que Iván Venga un día A mi casa A la calle 2 Para tenerle Un grupito de personas Para presentarla Y después Yo tengo mi público Plebeísta Pero quiero también Que ella vea La calle Y se ponduela De esta pobre vieja Plebeísta Bueno Muchas gracias Por llamar Y ver a este programa Perspectiva Ojalá que ustedes Puedan entender Las inquietudes De esa Distinguida dama Portoplateña ¿Qué usted cree? Allí estaremos Doña Juana Dice que la vio Chiquitito A usted Contraba el pañal Y esa cosa Se siente bien Otra llamada Felipe tenemos Pero estos teléfonos Están Buenas tardes Buenas Adelante Caballero Don Gregorio Maimón Es para decirle A la señorita Dama Que le estamos Dando su apoyo A mi familia Y la comunidad De don Gregorio Apoyando a Luis Y el presidente Gracias a la gente De don Gregorio Maimón Buenas Buenas Ahora mismo Muchas gracias A la gente De Luperón Barrancón Fue que dijo Candelón Ojalá que el gobierno Quien sea Le resuelve el problema A esa gente De esos campesinos ¿Y qué planes tiene usted Para los hijos de Machepa Los campesinos? ¿Cómo que los hijos de Machepa? Los hijos de Machepa Como decía Juan Bó Los campesinos No tienen quien Se duela de ellos Vean como está llamando Ese hombre Que parece que tiene Como un traguito De acá estado Buenas tardes Hola ¿Cómo están ustedes? Saludos para todos ya Y a Ivania Que está muy linda Tenga cuidado Buenas tardes Buenas tardes Siempre que se habla De política Y de arreglar Calles y cosas En los barrios De abajo Por lo menos De la ciudad Parte de abajo Siempre se olvida Muñoz Yo espero Que en este gobierno Que viene O en este mismo Que estamos Sea quien sea Que vaya a gobernar El país ahora Queremos que se acuerden De Muñoz Por lo menos De la calle No la calle principal Por lo menos La calle principal Le hicieron un asfalto Pero los callejones Como la calle Caonabo Vivimos muchas personas Para acá adentro Y estamos dándose Más personas Está intransitable La calle Está oiga Feísima Feísima Y siempre Prometen Arreglar la calle Este y el otro En política Cuando ganan Se olvidan De uno Yo espero Que por lo menos En este gobierno Y la bella dama Ahí presente Que se acuerden De Muñoz Que aquí Vivimos gente Muchas gracias Tiene toda la razón Tiene toda la razón Hemos escuchado Por estos medios Desde hace años Denuncias de problemas Comunitarios Muñoz Sin embargo Los políticos Todos Los que están ahora En el gobierno Y los otros que tuvieron Lo que hace Que buscan a la gente ¿Por qué? Bueno Esa es una manera Que queremos cambiar De hacer la política Yo siempre digo Que las experiencias Malas De los demás Son las que yo quiero Convertirle en buenas Cambiar todas esas cosas Que no se han cumplido Esa forma de ir A prometer Y no poder cumplir Porque sabemos Que hay cosas Que no están En la mano De diputados De senadores Pero que si no podemos Comprometer A hacer la lucha Con ellos Para conseguirla Por ejemplo Usted ahora En esta coyuntura La gente la vería Que usted consiga Agreda Y ayude A resolver problemas En estos campos Buenas tardes Gracias por llamarlo Al farmacia a las flores Buenas tardes Mi distinguido Y directo amigo Humberto Francisco ¿Cómo estás tú Humberto? ¿Qué dice ese economita? Productor de arroz Y un intelectual De la época Que conoce los planes Yo estoy llamando Sí Porque te voy a poner Una tarea Tírela Dale seguimiento A esa joven Que tú tienes ahí Estamos frente a frente A una figura emergente Que va a llenar Un vacío En la política De Puerto Plata Pero quiero Salir en defensa De lo Rivera Porque en realidad Todo el mundo Sabe la amistad Que me une A Iván Rivera No desde ahora Sino hace mucho tiempo Y yo no he observado En Puerto Plata Un funcionario Con la responsabilidad De Iván Rivera Enfrenta Enfrenta todo Y cada uno De los problemas Entonces Iván Rivera Requiere De respeto De sus amigos Y de sus enemigos Políticos Quiero hacerle Un llamado Señores A los opositores Vamos a respetar Vamos a elevar El nivel Del debate Político Esa joven Frágil Y bella Que tú tienes ahí También Requiere De respeto Hasta de sus Opositores Solamente Por la belleza De esa joven Necesita Requiere De respeto Entonces Yo debo Decirle Lo siguiente Señores No nos Desesperemos Faltan apenas Cuantos días Para las elecciones Todo el mundo Sabe Cuál es El posicionamiento Que tiene aquí Cada uno De los candidatos A la presidencia De la república Todo el mundo Sabe Cuál es El posicionamiento Que tienen Los candidatos A alcaldes Todo el mundo Sabe Cuál es El posicionamiento Que tienen Los candidatos De lo De la representación Congresional Todo el mundo Lo sabe Y esa joven Desde el punto De vista Del posicionamiento Se ha situado En pocos días En una posición Privilegiada Que prácticamente Está afectando Los intereses Tradicionales En Puerto Plata Desde el punto De vista Político Por eso Yo exijo Repeto Para el gobernador Y exijo Repeto Para su vida Muchas gracias 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 a usted Gracias a usted Rafaelito Y recuerde usted Que según la profecía De nuestro Adamo Silo Maya El 2016 Es una época De relevo Político En el mundo Y de cambios Y esta joven Hay que felicitarla Públicamente Porque ha recibido Decenas de llamadas Que yo creo Solo la grande figura Del país Como Y de cambios Y de cambios Que yo creo